abriendo otros hoyos y así vamos a quedar. Ese hoyo no lo voy a tapar hoy, quizás lo podamos tapar mañana. Bueno, aquí no es la primera vez que tapamos hoyos. No, 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 tuvimos una campaña, tuvimos una campaña para que no digan que es política. Ajá. Nosotros donde Gustavo Ramos se dedicaba a tapar hoyos cuando era alcalde Ricardo Álvarez y también alcalde Papi. Sí, pero no es la primera vez que taparíamos un hoyo. Así es, entonces ahorita repito, digo, el hoyo de Miraflores, que Joche ya sabe cuál, porque él ha caído varias veces, hoy no caímos en él, porque uno viene y cuando acuerda, ¡plá!, el mamellazo, el mamellazo. Entonces, ese hoy lo mostramos aquí cuál es, que nadie me quite ese hoyo, que nadie me lo quite. Hay que marcar el hoyo de Eduardo, hay que ponerle ahí. Respéteme, Carolina. Porque usted lo va a ir a tapar. Yo no le respeto a usted, sea seria. Porque usted lo va a ir a tapar. Hay que identificarlo. Estamos hablando de temas serios. No, hombre, respete, hombre. Es como que yo le dijera a usted. Es que usted es morboso. Yo le voy a tapar el hoyo a usted. Usted es morboso. Usted es morboso. Porque yo le estoy diciendo que le pongan Eduardo al hoyo que va a ir a tapar, pues. Que identifiquen su hoyo. Ahorita está cambiando. Que identifiquen su hoyo. Le estoy diciendo, usted es el morboso. Porque yo se lo estoy diciendo. La conozco, Carolina. La conozco. No, yo se lo estoy diciendo. No, ya a ratos está vacilándome, mire. Yo no lo estoy vacilando. Estoy hablando de un problema serio que hay en la capital. José Jiménez. Fílmeme el hoyo ahí de Miraflores. Tráigamelo. Lo vamos a mostrar en pantalla. Ese hoyo. A ver quién lo tapa primero. Si la alcaldía o yo. ¿Le puedo apostar que lo va a tapar primero usted? Si no le quitan el hoyo, ¿verdad, Eduardo? Porque yo le digo, vaya, márquelo ahorita mismo y ponga el hoyo de Eduardo. Para que no se lo van a equipar. Es cierto. El hoyo que va a tapar, don Eduardo. No el hoyo de Eduardo. Es que usted... Hable bien, Carolina. Respéteme. No, yo lo respeto. Yo lo respeto, don Eduardo. Y lo respeto. Aquí hay que ponerle... Mira, a ese huraco, a ese huraco, hay que ponerle... Aquí está el hoyo de don Eduardo. No, no, aquí está el hoyo que va a tapar, don Eduardo. Ah, bueno, aquí está el hoyo que va a reparar, don Eduardo. O que va a tapar. Bueno, como quiera, tapar, reparar, bachar, lo que sea. Pero entonces... No, no, no. Mire, para eso sí sirve. Aquí me dice Mariel, aquí dice Mariel que si se vuelve como se va a tapar y si se arruina va a poner... Se arruinó el hoyo que tapó don Eduardo. Pero es que usted le quita... La abrevia dice, se arruinó el hoyo de don Eduardo. Y respeteme. Es que usted lo toma con mormo. Usted lo toma con mormo. Igual a la otra, Mariel Arteaga, que cuando le hablan de los temas... Y la gente también va que se...